El amor de Dios Pero el amor más elevado de todos El amor al saber, hermano El saber ¿Y por qué? ¿A quién debemos esta reunión? Esta congregación de alegría al amor Al amor al saber A un personaje, hermano A Francisco Jiménez de Cisneros ¡Aleluya! Que hace 500 años Tuvo un sueño El sueño de construir esta casa del saber Y diseñar para ello Una ciudad del saber, hermano Así que os pido a todos Que os unáis en este canto de alegría, hermanos Un canto a Francisco de Cisneros Porque este sea un día muy feliz, hermano Tan feliz Como aquel día en el que soñó La construcción de esta casa, hermano Así que cantemos Que sea un día de felicidad ¡Cantemos! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero os juro de nada. Hacemos las frichas de ellos. Te maté, Pacham. Te maté, Pacham. Te maté, Pacham. Te maté, Pacham. No, 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 no. Si quieres, va para allá. No puedes ir tú para allá. Cierra esa puerta que cuando te toque voy. Mira, mamá, esto es lo que hago en el trabajo. Vaya mañana que... Para volver a la lucha con ella. Pacham, Pacham. Picham. 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 Si. El 6 que se chocas. Sí, vete. Eso no me lo sé. Cómo me repite? Pero nosotros decimos que Weidhisho es de como coro. Como teniais un buen nivel de inglés. Oye el apuntador, el apuntador, por favor. O sea ya irá el desmadre, no? No, en el no perdones. 7 4 5 6 6 7 Oye, pero a mí solo se me cae a mi, joder. Lo que ha terminado siendo el director. Oye, derecha. ¿A qué hora empezamos? A ver, a ver, ¿sabemos cuál es la derecha? Sí. ¿Y qué es la primera? Para acá. Para acá. Para acá. Un poquito aquí. Debe probar un pedo. A la de la primera. Y una palmada de abajo. Echa por el pib. No hay que ver con el pib. No hay que ver con el pib. No hay que ver con el pib. Vamos a la desieta. ¿Es con Ignacio? No, ¿está grabado? Ahí quedamos, pero estás perdiendo. Sí, para acá. ¡Muyo! ¡El siete! ¿Te has estado listado? Sí, porque yo te he hecho tomar por un gran punto. Bueno, bueno, bueno. Tienen que... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya no voy por donde las... ¡Ya! 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 Oye, me ha tocado el peor año. ¡Era mejor cuando ponía ahí! ¡Esto ni yo es Lucas! ¡Se acabó! ¡Listo! ¡Esto! ¡Gracias!